Hola que tal muchachones, ¿Cómo están? Espero que estén realmente bien. Si alguna vez te has preguntado del por qué algunas aplicaciones tienen una versión light o ligera y quieres saber en qué se diferencian realmente, quédate en este video de Mira Cómo Hacerlo y aprenderás sus principales diferencias. Para este video pondremos de ejemplo a Twitter. Esta aplicación tan famosa lleva años siendo muy popular. Es por eso que siempre desarrolla nuevas versiones de manera muy seguida, mayormente para solucionar pequeños errores o implementar novedades, lo que poco a poco va generando mayor requerimiento de recursos hacia el dispositivo. Algunas de las principales diferencias entre estas dos versiones de Twitter son El diseño En cuanto al diseño de ambas aplicaciones podemos notar que el diseño de la aplicación original de Twitter está mejor logrado que el de Twitter light. Más allá de eso, tienes que saber que esto es solo una cuestión estética y que no hay grandes diferencias en cuanto a lo que ambas versiones nos ofrecen de manera funcional. Consumo de recursos Donde sí podemos concluir que existen muchas diferencias es en el consumo de recursos, tanto de memoria RAM como de almacenamiento interno que tienen estas dos versiones. Y es que aquí existe mucha diferencia. En efecto, podemos encontrarnos con que Twitter light es ventajosa en este sentido y si tu móvil es algo antiguo o no te sobra demasiado almacenamiento, la versión light te será muy útil. Consumo de datos Si quieres ahorrar dinero o tienes un plan de internet muy limitado, la versión light ofrece un consumo de datos muchísimo menor a su versión principal. Funciones Y finalmente llegamos a las funciones de ambas versiones, donde no existe tanta diferencia, ya que ambas cuentan con las características principales de Twitter, brindándonos una experiencia Twitter al 100%. Y nada más mi gente, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Y si el video te sirvió de ayuda, no olvides dar un fuerte like y compartir este video. Recuerda visitar nuestra página web, donde encontrarás muchos tutoriales interesantes sobre el mundo de la tecnología. El link en la descripción. Adiós.